Yo sentí en ese momento que ya Dios tenía el control y sentí paz, empecé a sentir paz. Yo tenía siete años de relación de matrimonio, pensaba que todo estaba normal, pero siempre había un vacío en mi corazón que nada podía llenar. En los últimos años, del año pasado para acá, empecé a ver deterioros de su salud, cambios físicos, como pérdida de peso agresivamente, lo asociamos con un hipertiroidismo. Esto nos lleva a indagar más en los estudios de laboratorio. Como yo empecé a ver cambios en él, como estados depresivos acelerados también, hasta un punto en que no quería comer más ni colaborar conmigo, en el sentido de ayudarme a tomarse el tratamiento, se negaba todo. Yo quise indagar más en los exámenes de laboratorio, por lo cual decidimos llevarlo a una bioanalista de confianza de parte de su familia. Y allí, pues, ella me da el resultado del verdadero diagnóstico. Ella me dice que le hicieron un perfil 20, donde el perfil 20 incluía el HIV y le apareció reactivo. Yo cuando me enteré, de verdad que sentí que el cielo se me caía encima, sentí que me iba a morir porque yo decía que quizás yo también lo tenía. Pensaba mucho en mis dos hijos, tengo dos preciosos hijos. Era terrible porque yo pensaba incluso que yo también me iba a morir y que mis hijos no iban a tener a su madre viva para criarlos como yo tanto esperaba. Y en ese momento le preguntaba mucho que por qué a mí, si yo no le había hecho nada malo a nadie, si yo siempre fui una esposa fiel. Y yo sentí en ese momento que ya Dios tenía el control y sentí paz. Empecé a sentir paz. Empecé a dejar de llorar, me empecé a calmar y sentí que Dios estaba conmigo. Y entonces esa preocupación pasó a ser un poco más calmada. Cuando luego de que ella me habla de Dios, arroja el resultado y veo que es negativo, por supuesto le doy más gracias a Dios. Esta persona, esta avionalista, me invita a una célula. Yo no sabía dónde ella me estaba invitando. Ella solamente me dijo, bueno, quiero invitarte a un sitio donde nos reunimos a hablar de Dios. No se habla de religión, simplemente se habla de Dios. Y yo le dije, sí, yo necesito de Dios. Lo que me lleva a esta paz también fue que yo decidí perdonar su infidelidad porque ese fue el motivo causal de la enfermedad de él. Yo decido perdonarlo. Y a partir de ese momento que lo perdono, sentí el cambio instantáneo. O sea, fue un aceleramiento que Dios tuvo en mi corazón. Sentí una paz inmensa. Sentí que él tenía el control de todo y que solo el hecho de él haberme rescatado y a mí y a mis hijos de esa terrible enfermedad, para mí vale más que cualquier otra cosa.